Visitas jerarquizadas en la cabina de Continental en la bombonera, mientras tanto Nacional van a ataque, van a ataque, van a ataque, hasta que aparece Sosa. Sosa casi se choca con Pérez en su intento de rechazar, la mandó para atrás el zaguero tucumano de Boca, estiro desde la esquina para Nacional. Será desde el cuarto de círculo izquierdo, va a arrebatar el 10, Albin. Exigile a tu negocio todo lo que pueda dar, exigile la nueva línea a cargo, podés con todo. Desde la esquina que conforma las calles del Valle, Iberre lucea y Branson aquí en la bombonera, zurdazo de Albin, centro, cabezazo, golazo. Gol de Nacional, Scotti, 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 con un cabezazo formidable de Andrés Scotti. El 19 le salió un fusilamiento de cabeza, voló, se arqueó todo, orión arriba y hacia atrás, forra derecha, imposible. La pelota chicoteó las redes del árbol que da la calle Branson. Sorpresas en la bombonera, no, no tan sorpresa, no, no, no tan sorpresa que está el Club Nacional de Fútbol. El remate de Albin desde el cuarto de círculo izquierdo y un cabezazo demoledor de Andrés Scotti para el primer grito del Club Nacional de Fútbol. Mano Nacional en la boca, Nacional 1, Boca 0, Scotti de cabeza. Tremenda ejecución. Scotti dijo que no, que Boca no va a tener un partido sencillo, que Boca no juega bien hasta el momento, que Boca no es un equipo activo en la marca de la pelota parada, todo eso dijo Scotti y Nacional gana el partido 1 a 0.